Yo te deseo lo mejor por si no puedes Vengo a verte más Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar Para acordarme de vos y volverte a respirar Yo te regalo el corazón por ti Vas a cuidarlo más Todo lo vivido no se puede terminar Lo llevo en esta canción Que te quiero dedicar Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este control no termine esta vez Yo nunca te voy a olvidar En mis recuerdos siempre estarás Porque tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí Siempre me acompañarán Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este control no termine esta vez Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este control no termine esta vez Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida Todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este control no termine esta vez Para que este control no termine Gracias por ver el video